Esta historia comienza con Nagi Seishiro durmiendo como todo buen gamer después de un día jugando hasta horas de la noche que no deberían estar permitidas. Vemos como a Nagi le cuesta absolutamente todo lo que es levantarse, desayunar, vestirse, ir a clase y bueno, lo típico de un otakubaya. Esto se debe a que para él, lo que es vivir como tal, le da un poco de pereza. No os pasa a vosotros, a mí mucho, esto de que dice es, me levanto y joder que pocas ganas tengo hoy de existir. A pesar de esto, coge fuerzas y consigue ir a clase. De camino se encuentra con Reo, que viene de un coche muy humilde, el típico coche de un millonario, ya os podéis imaginar. En este punto nos damos cuenta de que la historia comienza justo después del primer encuentro que sale en el anime o en el manga. Y ese momento en el que Nagi coge su teléfono al vuelo y deja impresionado a Reo, que parece que se ha enamorado a primera vista o algo así, por lo menos. Dentro del humilde coche hablan un poco más y Nagi nos explica que quiere una vida cómoda, con un trabajo sencillo, algo que le permita vivir tranquilamente jugando su juego. Esto es un poco lo que queremos todo el mundo, ¿no? Pero Reo, como es un multimillonario al que le han dado todo lo que han querido desde la infancia, pues busca algo un poquito más emocionante. Y sabéis que quiere, ¿no? Algo pues muy humilde, como su familia. Ganar la copa del mundo. Di que sí, Reo, coño, que hay que soñar. Así es como le pide a Nagi que le ayude a conseguir este sueño, pero esta Nagi vemos que como que no le hace mucha gracia, ¿sabes? En plan, ¿qué problemas que me va a dar este tío? Pero bueno, continuemos. Una vez ya en la escuela, vemos como Reo está obsesionado con Nagi, su amor, y le pregunta a otras personas sobre él. Algunos le dicen que es un dominó en clase, otros le dicen que no tiene amigos y otros le dicen que es el puto hijo del diablo. Pero bueno, ya sabéis, cosas que le dicen a los frikis y a los otakus. Pero vamos, que para mí, Nagi es un crack y tiene mucho éxito social. En el recreo, o algo así, Reo va hasta la típica terraza esta de los animes e invita a Nagi a jugar a fútbol. Nagi se queda un poco ahí como, pero ¿qué me estás diciendo? Si en este instituto no tenemos club de fútbol. Pero como nuestro Reo es un millonario, pues ha tirado de contactos un poquito de plata y ha hecho un club de fútbol. Sí, así de fácil. ¿Qué? ¿Qué pasa? Al principio vemos como todos están emocionados porque piensan que van a ser ídolos, que van a tener a chicas como fans, y ya sabéis, quieren ligar. Lo típico de los adolescentes, ¿no? Pero la ilusión les dura bien poquito, ya que les llega ya el primer partido de práctica contra un buen equipo. Enviado por el padre de Reo para ver si el hijo era capaz de... no sé. Si merecía la pena gastarse el dinero que se está gastando en él. Vosotros me entendéis. Tras unas semanas, ha llegado la hora del duelo de estudiantes. Espera. ¿Qué es eso? ¿Pero cómo de estudiantes, hijo de p***? Ese hombre tiene hijos. ¿Cómo van a ser estudiantes? Por favor. Ese hombre, si acaso, tiene hijos que son estudiantes. Pero vamos a ver. Si es que tiene problemas con Hacienda y varias deudas además. ¿Pero tú le has visto la cara? En fin. Al principio vemos cómo se burlan un poco de nuestro equipo. Pero tranquilidad porque aquí está Reo y los pone en su sitio. Metiéndoles un poquito de miedo y haciendo que se preparen para la elección que iban a recibir. El partido comienza y vemos cómo la táctica del otro equipo, si es que se puede llamar así, es pasársela al capitán y que avance con su cuerpo de gorila exconvicto salido de una cárcel de Estados Unidos para que este meta gol. Pero no pasa nada, hombre. Porque aquí está Reo y quiere una estrategia para que le cubran. Pero aún así, el gorila puede romperla. O eso se cree él, ya que solo era parte del plan de Reo que puede robarle el balón. Y ahora sí, en este punto, este hombre se ríe de todos. Avanza por el campo, crea el juego él solo y se dribla a todos los jugadores del campo. Es que imagínatelo, ¿eh? Es que es muy duro, ¿eh? Yo me quedaría un tiempo sin jugar a fútbol, probablemente. Madre mía, el Reo. Dejando esto a un lado, vemos cómo al final del campo se encuentra Nagi, que está ahí esperando en una posición en la que pueda marcar gol. Así es como Reolase un centro buenísimo, ¿cómo no? Pero el gorila se interpone. O eso se piensa él, porque a Nagi le suda los cojones y aún así llega al balón y mete un golazo. En fin, si es que estos dos ya sabéis que son un dúo demasiado ridículo. Pero bueno. Vemos cuando acaba el partido cómo la chica esta que es amiga del flaco de las grafitas estaba viendo el partido. Así que ya sabéis lo que esto significa. Antes de continuar con el vídeo te hago una pregunta. ¿Echas la leche antes o después de los cereales? Contesta en comentarios, porfa. También aprovecho para recordarte que me ayudas muchísimo interaccionando con el vídeo y suscribiéndote al canal. Si quieres que traiga este tipo de contenido, eso me ayuda muchísimo. Gracias, un saludo. Continuemos. Un tiempo después del partido vemos cómo Reo y Nagi entrenan más que todos los demás de su equipo. Y sí, Nagi no puede más con su vida, pero para sorpresa de todos, Reo, a pesar de ser un niño rico, trabaja bastante duro. Esto lo comento porque, no sé, yo me impresioné, la verdad. A mí por lo menos la primera impresión que me dio el personaje fue bastante distinta. No sé qué tal a vosotros. Comentadlo si queréis. Finalmente la carta llega, y tras convencer a Nagi después de un largo rato intentándolo, es hora de ponerse en marcha. Aquí ya sabéis más o menos lo que viene. Vemos a todos los participantes de Blue Lock, incluso a Isagi, con el que Nagi intercambia ahí una mirada un poquito... Y viene el discursito del flaco. ¿Cómo no? Pero vemos cómo Nagi en ese momento dice... 300 hasta 1. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis? No, 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 no. A mí déjame que ha salido el God of War y yo quiero jugar tranquilo. Y casi lo consigue, de no ser por Reo que no le deja irse. Y en ese momento el flaco cuenta el discursito este del ejemplo de... Imaginaos que estáis en la final del mundial, tenéis al arqueo delante... Bueno, ya sabéis, el ejemplo este que consigue que Isagi salga corriendo y todos le sigan. Pues lo consigue con todos, excepto con estos dos, que son los únicos que se quedan ahí en el salón quietos. Aún así, podemos ver cómo a Nagi le había interesado un poquito este discursito. El flaco les pregunta si no van a entrar, y Nagi le dice que no le hace falta, que ella puede visualizar ese gol y se imagina haciéndolo. Entonces el flaco le dice, pues venga, a tu casa, yo no necesito flipados como tú. Le pica un poco. Y finalmente, entre él y Rego, pues consiguen cómo convencer a Nagi. Así es como entra este maravilloso dúo a Blue Lock. Dentro de Blue Lock, ya sabéis, van a la sala esta inicial, y para sorpresa de todos, se encuentran a un viejo conocido. El gorila. Y además, una persona que se está poniendo el traje al cv. Porque es tonta. Así es, amigos. El de las gafas, el que corre muchísimo, el que parece listo pero no lo es. Bueno, aquí el flaco empieza a contar las reglas de los rankings y eso. Y como curiosidad, Nagi es el 251, y el idiota de gafas es el 241. Es decir, está más alto en el ranking. El gorila es el 252. En fin, el punto es que la pelota empieza con el gorila. Y vemos cómo está un poquito resentido por eso de que lo humillaron y tal. Lo típico, ¿no? Así que intenta darle todo el rato a Nagi y a Reo. Estos, evidentemente, no tienen ningún problema para hacer fiu fiu y esquivarlo. Y mientras vemos cómo Reo, pues le sigue picando más. A mí esto me hace mucha gracia porque yo en este punto, a lo mejor, si fuera Reo, le diría Pero vamos a ver, amigo. Cálmate. No se puede vivir en el pasado. Pero bueno, Reo es así. Al final el gorila se cabrea, sigue intentándolo. Hasta que el tonto le quita la pelota. Sí, sí. Que vienen corriendo y se la quita. Aquí pensaréis, bueno, es que es él el que quiere eliminar a Reo y a Nagi. Pues no. Aquí, este señor con gafas, al que todos llamamos tonto o hemos llamado tonto, nos demuestra que es un genio incomprendido. Y diréis, ¿por qué? Pues bueno, porque nos explica que como el juego se llama La Traes, tiene sentido que el que gane sea el que trae la pelota. Es que de verdad, pido disculpas por haberle llamado tonto. Eres un genio. Una vez que le explican que se equivoca y Reo le llama idiota, se enfada y le chuta. Pero resulta que sí es muy bueno y le apuntaba a Nagi, que estaba detrás de Reo, dándole un balonazo en la cara que le dejaría un poquito atontado. Bueno, aquí todos pensamos que se va a enfadar y que le va a dar el balonazo de su vida. Pero no. Resulta que nuestro niño, pues, quiere jugar a alguien sin impacto. Así que dice, pues si me eliminan, me puede ir a casa, pues dejo que me eliminen. Y deja el balón. Y ya está. Tan fácil. Esto enfada más al gorila que a Reo, que es el que asume el lugar de Nagi muy a su pesar. Así vemos como Reo es un puto genio y arrincona a todos en una esquina, jugando con el tema este de la pared. Ya sabéis, este hombre es un genio. Chuta y, claro, le tienes que dar sí o sí a uno porque están todos en el mismo sitio. Y al que le da, por suerte y por desgracia, es a nuestro genio incomprendido de gafas. Este sale corriendo súper enfadado. Y, bueno, aquí nos vuelve a demostrar otra vez que es un genio incomprendido. ¿Sabéis a dónde dispara? A la pared. ¿Por qué a la pared? Porque él apuntaba a donde no había nadie para que no se lo esperaran y así rebotara, pasara por detrás de él el balón y le diera a alguien que estuviera así despistado. Es que de verdad, impresionante. Aplaudanle. Al final, el balón lo terminaría cogiendo por sorpresa Nagi, porque no quería traicionar la promesa que hizo Correo. Y así es como hace gala envidiable de un talento abismal y tira a, ya sabéis quién, ¿no? Al gorila. Sí. Al fin, coño, de verdad. ¡Qué pesado! Así es como acaba la primera prueba en el equipo V. Y, bueno, ya sabéis que en el resto de Blue Lock, pues los otros equipos también están acabando la prueba. La historia continúa justo donde la habíamos dejado después de que Nagi y Reo consiguieran pasar la primera prueba de Blue Lock. En este momento, Ego les está explicando cómo continuará la primera selección, con el enfrentamiento de los partidos de los equipos V, W, X, Y y Z. Reo parece muy emocionado y con ganas de continuar, a pesar de ser el equipo V y estar por detrás de muchos chicos en Blue Lock. Sin embargo, Nagi parece estar muy desmotivado y quiere perder para poder irse a casa a jugar. Esto por lo menos a Miku, aunque me recuerda la típica situación del niño que acompaña a su madre a ver unos amigos y no quiere estar ahí, pues básicamente es lo mismo. El equipo X y Z han comenzado su partido. Y Ego da el aviso al equipo V para que se preparen para el suyo. Llega el momento, señores. V contra I. Nagi contra Niko. Todo empieza con Nagi y Reo en la delantera, puesto gracias a ganar en el piedra papel o tijeras. Reo saca y se prepara para enfrentarse a cualquier formación posible, un 4-3-2, un 4-4-2... Pero... ¿qué es eso? ¿Están yendo todos a la vez a por Reo? Pues sí. Y bueno, no solo eso. Sus propios compañeros de equipo se empiezan a pelear para conseguir el balón. Aquí vemos que la regla número 2 no solo había afectado al equipo de Isaac y demás, sino que también a los otros equipos del torneo. Y gracias a esto podemos ver como todo el mundo quiere demostrar que es el más fuerte. Pero esto no es algo que intimida a Reo, sino que solo lo emociona más. Y en medio de ese caos, solo un jugador sabe adaptarse y esperar en la mejor posición para recibir el balón. Así es, señores. Niko, gracias a sus ojos, había conseguido comprender al instante lo que pasaba. Pero esto no le sirve de mucho, ya que Reo le consigue robar el balón rápidamente. Y tan rápido como el karma, el tonto con gafas se lo roba a Reo también. Y gracias a su gran velocidad, consigue adelantarse y meter el primer golazo del partido, celebrándolo con su pose de ser un genio. Yo de verdad no me puedo creer que esto sea verdad, pero bueno. Este se pone a discutir con Reo, y mientras tanto vemos que Nagui intenta cambiar de posición con un compañero para trabajar menos. El partido continúa, saca el equipo de Niko, y volvemos a ver el Battle Royale. Pero esta vez Reo, gracias a su gran talento físico y técnico, es capaz de utilizar esa multitud para abrirse paso por el campo. Pasando por medio de todos los jugadores, excepto uno, Niko. Quien con una gran visión había podido prever hacia dónde iría Reo, confrontándolo y llamándole un élite presumido. Pero no sería el único estorbo, ya que el de las gafas habría vuelto a seguirle por la espalda. Algo que aprovecharía Reo para que estos dos se chocaran mutuamente mientras intentaban robarle el balón. Quitándoselos así del medio y teniendo vía libre para marcar el segundo gol para el equipo V. Despertando esto a Niko, quien se da cuenta del nivel de los delanteros de Blue Lock. Y toma conciencia de que el nivel y la manera en la que ha jugado hasta ahora, ya no le sirve absolutamente de nada. El partido continúa, y vemos como la diferencia de nivel es enorme. Metiendo el equipo V, no solo el tercero, sino el cuarto y el quinto gol. Niko se da cuenta de que el nivel de Reo y el gafotas es demasiado grande. Y ahora solo se focaliza en detenerlos usando sus ojos y en su inteligencia. A la mierda esto de ser delantero. Vivan los defensas. Reo se da cuenta de que si no hace algo para animar a Nagi y que este juegue en serio, podría ser expulsado del Blue Lock. Ya que tiene una falta de motivación muy grande y no está haciendo nada. Así que le dice que si quiere su móvil para jugar al Clash Royale o algo así, lo conseguirá marcando goles. Algo que motiva al jodido otaku de Nagi, que se prepara para jugar en serio y marcar 3 goles. Se reanuda el partido y vemos como Kawa, el de la cresta para quien no se acuerde, intenta superar a Reo, pero fracasa estrepitosamente. Y ahora sí, Reo se prepara para transformar el 0 en un 1 junto a Nagi. O mejor dicho, el 0 en un 100, gracias al genio. Reo centra, pero Nagi no está solo. Niko lucha para detenerle. Gafitas para robarle el gol. Y justo cuando creían que podrían hacerlo, el dios Nagi les demuestra su grandeza y superioridad. Haciendo sin ningún esfuerzo y de manera tan natural como respirar, una chilena increíble. Esto destruye a nuestro querido Niko, al igual que destruiría a cualquier humano. Porque seamos sinceros, es injusto. Es muy injusto como existen monstruos capaces de algo así prácticamente sin esfuerzo. Pero es así. Así es el genio Olgazán, que muy fácil y rápidamente consigue meter su hat-trick en solo 10 minutos. Esto impresiona hasta la misma ayudante de Ego, que estaba viendo el partido en la sala. Y así, con dos goles más, acaba el partido con un aplastante 10 a 0. Tras el partido contra Niko, Nagi celebra su victoria al fin con sus queridos videojuegos. Mientras que Reo se queja porque el futón está bastante duro. Diciendo que no es para una persona, es para un esclavo. Algo así como las sillas de la escuela, me imagino yo. Después vemos como Reo une al equipo usando las recompensas que pueden canjear por sus puntos. Como canjear camas y carne. Algo que le vuelve el soberano de todos allí. Exceptuando a Zanetsu, que dice que sus trucos no funcionaran con él. Algo que enfada a Reo por no apreciar su benevolencia. Discutiendo así con este mismo, que no sabe lo que significa la palabra benevolencia. Pasamos a una escena en los baños en las que se encuentran Nagi y Zanetsu. Aquí hablando de por qué se cepilla los dientes en la ducha. Zanetsu le cuenta que viene de una familia de dentistas. Y al contrario que él, todos en su familia son muy inteligentes. Pero aún así son muy agradables con él. Los que no fueron agradables con él fueron las otras personas. Que se metían con él en el colegio llamándolo idiota. Ya que siempre le había costado más que a los demás seguir las lecciones. Zanetsu incluso tenía dificultades para saber la ruta y tarifa del tren. Así que como no quería ser tratado como un idiota, empezó a evitar los transportes públicos. Y empezó a ir a todos los lugares corriendo. Metiéndose así en el mundo del deporte por darse cuenta de su gran velocidad. Consiguiendo el sueño de ser el mejor delantero del mundo. O más bien, el idiota más importante y estimado del mundo. Algo que sinceramente, tras haber visto su pasado, me conmueve. Quedan unos minutos para empezar y Reo explica su plan para el partido contra los hermanos. Motivando a todos con los premios y afirmando que van a ganar 60-0. El partido contra los hermanos va a comenzar. Nagi y Reo se preparan. Los hermanos sacan y Reo está listo para comenzar su estrategia. Que consiste en bloquear al hermano menor mientras que los demás bloquean al mayor. De esta manera vencerán al mayor animal del equipo W. Los hermanos. Sin embargo, no le iba a resultar tan fácil como él pensaba. Debido a que este equipo también tendría su propio plan. Bloquear a Reo. Quien era el eje central del equipo V. Alrededor del cual giraba su juego. Así que si podían bloquearlo, también bloquearían el funcionamiento del juego de su equipo. Así es como los hermanos Wanima consiguen avanzar sin problema. Dejando impresionado hasta el mismísimo Nagi. Que piensa que están locos. Avanzando a través de todo el campo conjuntamente. Metiendo el primer golazo del partido. Esto provoca que Reo se dé cuenta de que no pueden jugar como siempre o perderán. Añadiendo una pieza más a su plan. Zanetsu o el tontito con gafas. Afrontando ahora la tarea de no solo controlar a Nagi. Sino también tener que controlar a este hombre. El equipo W reanuda el partido. Y Nagi le dice a Reo que no importa mucho si pierde una vez. Porque total, puede ganar el resto de partidos. Vaya. Pero este se niega absolutamente. Como era de esperar, la verdad. El juego avanza. Pero vuelven a cubrir a Reo. Este consigue encontrar el hueco para pasar el balón aún así. Y centrarse en conectar a Nagi. Consiguiéndolo. Gracias a un compañero de su equipo. Pero aún así. Cuando este recibe el balón. Hace algo que nadie se espera. Se la pasa al de gafas. Que por un momento duda de él. Pero gracias a la charla que habían tenido en la ducha. En la que se habían podido conocer un poquito más. Se ve que habían ganado algo de confianza. Ya sabéis. Estas cosas que unen a los hombres. Y así. Avanza con su increíble velocidad y aceleración. Superando a todos en el campo. Llegando a obligar a los propios hermanos Guanima a defender. Consiguiendo entre los hermanos y el portero. Que el tiro quedase en un córner. En vez de un gol. Antes de lanzar el córner. Nagi le explica a Reo. Que el gafitas también quiere ser el mejor delantero del mundo. Proponiendo que la combinación para ser los mejores. Sea de ellos dos. Para así poder dejar ese fastidio que supone para él trabajar. Básicamente Nagi le está diciendo que le sustituya por el gafitas. Ya sabéis. El car royal es muy importante y no hay tiempo para fútbol. Obviamente. Tanto Reo como Zanetsu se niegan. Pero aún así reconocen las habilidades del otro. Y Reo accede a explicarle lo que ha visto en su tiro. Y cómo corregirlo. Le explica que su arma es la super aceleración. Y un tiro curvo con la izquierda. Por lo que le recomienda tirar desde la derecha. Para que así el ángulo sea mayor. Y tenga más libertad para lanzar el balón. A puntos donde es más difícil de atrapar para el portero. Ya que si lo tira desde la izquierda. La curva que puede hacer es menor. Y por tanto el portero probablemente lo pare como acababa de pasar. Pero después de esta gran explicación. Zanetsu le dice. Que no la ha escuchado. Porque su historia era muy aburrida. Y no le interesaba. Sí amigos. La inteligencia de este hombre es tan grande como el esfuerzo de Nagi. Algo que saca de las casillas hasta el mismísimo Reo. Como era de esperar también. Como es normal vaya. Antes de continuar con el vídeo. Por favor. Te pido que si te gusta este tipo de contenido. Y quieres apoyarme. Te suscriba. Compartas o le des like. Porque me ayudas muchísimo. Y me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido. Que requiere mucho esfuerzo y tiempo. Gracias. Tras este desastroso intento de cooperación. Reo asume que solo depende el partido de él y Nagi. Así que centra el balón a este para meter. Pero le bloquean entre tres. Así que se ve obligado a pasar. Y lo hace al hueco donde no había nadie. Pero que alguien súper rápido podía llegar. Habiendo mandado el balón al ángulo perfecto. Que había dicho Reo. De Zanetsu. Quien recuerda las palabras de Reo. Y gracias a ello. Mete un golazo inalcanzable totalmente para el portero. Gracias a esto. Zanetsu se motiva bastante. Y accede al fin. A escuchar a Reo para mejorar. Ahora Reo puede utilizarlo libremente. Continúa el partido con el saque de los hermanos. Pero gracias a la combinación de Reo. Y la velocidad de Zanetsu. Este último les roba muy fácilmente el balón. Yendo lo más rápido posible. Hasta pasarle el balón a Nagi. Que sin frenar ni un poco su velocidad. Se la pasa Reo. Sin que nadie pueda reaccionar. Gracias a lo rápido que había sido el juego. Y como no. Gracias al mágico control que tiene Nagi. Metiendo así Reo el segundo gol para su equipo. Si intentan detener a Zanetsu. Nagi está libre. Si detienen a Nagi. Reo está libre. Este amigos. Es el triángulo monstruoso del equipo V. Que consigue dominar a su propio equipo. Alcanzando un nivel de perfección. Que es impensable en Blue Lock. Avanzando así el partido. Hasta que el Gafitas mete el tercer gol. Y Reo el cuarto. Empezando esto a divertir a Zanetsu. Que al fin ha encontrado a quienes saben apreciar lo que puede hacer. Tirando este su último tiro. Pero que sin embargo es detenido por los hermanos. Con la mala suerte de que acaba cerca de Nagi. Y ya sabéis lo que eso significa. Un control mágico. Y un golazo. Que naturalmente no le llevaría ningún esfuerzo al genio perezoso. Acabando así el partido. El capítulo comienza con todo el equipo V. Celebrando la aplastante victoria en su último partido. El cual te invito a ver en mi canal si aún no lo has visto. Reo, Zenitsu y Nagi celebran poder dormir al fin en una cama. Mientras lo hacen. Llega un compañero que termina de haber recopilado datos del equipo X. Explicándole a Reo que Barou es su gran as. Algo que no intimida a nuestro camaleón. Que sabe que ahora mismo es imparable. Gracias a sus otros dos compañeros. Obviamente nos referimos a Algazotas y al genio dormido. El partido va a dar comienzo. Y Barou arranca dispuesto a devorar todo. Pero la estrategia del equipo V le desmorona sus planes. Y es que todo comienza con Zanetsu. Siendo este el encargado de retener un poco a Barou. Gracias a su gran velocidad. Mientras tanto, Reo se encargaría de quitarle el balón a este. Aprovechando así para conectar con Nagi. Que mete el primer golazo del partido de una manera pues ya sabéis. Muy sencilla. Tras eso, vemos como el equipo Z les recrimina a Barou. Por su manera de jugar. Quejándose de que a este le da pues totalmente igual. Porque es el máximo goleador. Y es que a ver, siendo Barou es entendible que le dé igual. Algo que Barou acepta. Y les recrimina a ellos. Por ser unos siervos inútiles. Que no dan todo de sí por él. Bueno, sí, a ver. Pero supongo que lo aceptarlo quizás es relativo. Así, con el saque del equipo Z. Parece que estos toman la iniciativa de intentar ganar sin Barou. Algo que definitivamente les sale muy mal. Ya que al equipo V les resulta muy fácil quitarles el balón y meter. A ver. Al fin y al cabo, sin Barou son un equipo promedio. Esto solo lleva a que el equipo V pueda meter no solo su segundo, sino también su tercer gol. Mientras más avance el partido, más perdida aparece la situación para el equipo Z. Hasta que Barou, el rey, se cansa y contraataca. Cortando así un pase que iba dirigido a Anagi, por parte de Ryo. Y llamándole esclavo. Que solo sabe esperar las órdenes de Ryo. Así es como Barou consigue robar el balón y avanzar por todo el campo. Ryo y Zanetsu intentan detenerlo. Pero Barou no frena por nada. Y avanza como un tren a todo vapor. Barou no es solo un egoísta. Es un extraño talento que parece vivir únicamente para marcar goles. Esto es lo que atemoriza e inquieta a Ryo. No es un rey. Es más bien un asesino oscuro. Metiendo así Barou, él solo, el primer gol de su equipo. Sin ser detenido por nadie. Empezando ahora el desafío de Nagi a Barou. Para demostrarle que no es ningún esclavo de Ryo. Sino su compañero. Discutiendo con este antes de que continúe el partido. Por tener maneras distintas de ver el fútbol. Creo que esto se nota. Pero es que literalmente son todo lo contrario. Barou es alguien que, más allá de sus capacidades físicas. Se esfuerza muchísimo y tiene una disciplina no solo en fútbol. Sino también en su vida diaria. Siendo un absoluto perfeccionista del orden. Como hemos visto en el anime en los últimos capítulos. Mientras que Nagi hemos visto que es todo lo contrario. Tanto en el fútbol como en la vida. Siempre un perezoso. El partido se renuda. Y rápidamente Ryo y Nagi conectan. Metiendo el cuarto gol. Diciéndole Barou a Nagi si está contento de haber marcado un gol tan aburrido. Pero a nadie esto no parece importarle. Ya que no le importa si es aburrido. Diciéndole a Barou que esa mentalidad sí que es de plebeyo. Así el equipo Z y Barou avanza. Así saca el equipo Z y Barou avanza como la fiel salvaje que es. Gritándole a Nagi que el delantero número uno del mundo está solo hasta su muerte. Y no se somete ante nadie. Metiendo así un colazo de León, rey de la jungla. Que es el segundo para su equipo. Haciendo hecho que el equipo Z recapacite. Y se animen para confiar en Barou. Ya que es la única manera posible de ganar. El equipo V renuda el partido. Y vemos que Nagi está muy cabreado con Barou por todo. Avanzando este hasta donde está su posición. Algo que Ryo entiende perfectamente. Y sin hablar ni conectar una sola mirada con Nagi. Pasándole así el balón. Aquí vemos como Nagi usa una trampa de talón para atraer a Barou. Es decir, se ríe de él prácticamente señores. Por lo que Barou le agarra a punto de cometer una falta. Por eso no detiene al prodigio que grita. Ya no eres el rey. Metiendo y sentenciando el partido. Humillando un poco esto a nuestro rey de la jungla. Ganando así el equipo V y marchándose Barou diciendo que convertirá a Nagi en su esclavo. Esto es algo que ya vimos que intentaría pasar en la fase 2 de Bluelock. Llegados a este punto el capítulo acaba donde empieza todo en la historia original. Con esa charla entre los tres A's del equipo y Kwon. Y el encuentro de Nagi con Isagi. Sin saber Nagi que en ese momento se marcaría un punto de inflexión en su vida. Que le haría avanzar a la siguiente etapa futbolística. Dios mío. Que capitulazo señores. Si no me equivoco este debería haber sido el último del spin off de Nagi. Así que después de esto sinceramente lo que me queda es hacer un vídeo diciendo un poco. No solo mi opinión sino también por qué creo que este spin off es muy necesario. Y todos los datos que nos da que son muy importantes para el manga. Así que si quieres que te traiga ese y otros vídeos del estilo. No dudes en dejármelo abajo en la caja de comentarios. O apoyando el contenido del canal de cualquier manera. Ya suscribiéndote con like. Y bueno ya tú sabes. Todo eso te lo agradezco un montón. Así que espero que tengas un bonito día. Y nos vemos. Hasta la próxima.